¿Qué pasa con los problemas respiratorios? Ante todo, les doy una disculpa si en un momento determinado mis palabras son entrecortadas porque no me encuentro muy bien de mis problemas respiratorios. Yo no soy de los que persiguen a la primicia. Por eso, ante un evento que se hace viral, siempre espero un poco antes de emitir algún criterio para ir acumulando detalles que van surgiendo después. Hoy voy a referirme a los eventos que sucedieron en España con buena fe. Tengo que confesar que no he sentido esa satisfacción que muchos han demostrado en las redes con tal suceso. Es más, las imágenes me parecieron deplorables hasta que me enteré que una de las promotoras es la madre de tres jóvenes condenados por los sucesos del 11 de julio. Entonces, empecé a verlo más como un acto de justicia aunque hay que tener en cuenta que el acto de justicia cobra pero no repara el daño ocasionado. Si a usted le asesinan a un ser querido, la ejecución del asesino es un acto de justicia pero eso jamás hará resucitar a la víctima. Yo fui uno de esos anormales que vio en la obra de buena fe la crítica constructiva y me gustaban sus obras no solo por eso, sino por la lírica de sus composiciones pero resulta que la lírica fue mutando hacia el proselitismo y eso ha hecho que me haya desencantado de ellos. Y mucho más cuando vi a Israel Roja repetir en una entrevista y con gran convicción que aquí el enemigo jamás tendrá tribuna. Hay que recordar que aquí se incluye como enemigo a todo aquel que tiene un criterio diferente al discurso oficial. Y entonces me pregunto, ¿qué hace Israel Roja buscando tribuna en un país capitalista enemigo del socialismo? Porque bien se puede apreciar que sus presentaciones se convierten en verdaderas tribunas con un público mayoritariamente de izquierda portando banderas, consignas, insignias y pulones con imágenes de cheques estampadas. Y a eso le quieren llamar intercambio cultural. Un intercambio cultural que jamás será permitido en este país. Los revolucionarios han pegado el grito en el cielo y dicen que los sucesos de España fueron un acto de barbarie. Entonces, ¿cómo catalogar los mitines de repudios tan frecuentes en este país? No hay que olvidar que tal acto tan deleznable fueron un invento de acá. Lo que pasa con cosas como esas es que son de las que se pueden volver contra el Creador como un bumerang. Y al menos, Israel tenía un grupo de personas que le servían de barrera de protección. ¿Con qué protección cuentan aquí las víctimas del mitin de repudio revolucionario? Con ninguna. A esos que se sienten escandalizados por lo que le sucedió a Israel Roja, les dejo a continuación unos pequeños fragmentos de un video de un mitin de repudio revolucionario donde se observa incluso a un individuo que se comienza a quitar los pantalones en un gesto grotesco y obsceno que denota la calaña de los que se prestan para tales actos. Veremos si se escandalizan por igual con este ejemplo de barbarie mucho peor. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!